Música A ver Esta zamba canto a mi tierra distante Cálido pueblito de nuestro interior Tierra ardiente que inspira mi amor Gredosa reseca de sol calcinante Recordando esa tierra quemante Resuena mi grito, ¡qué calor! Como te recuerdo mi lindo pueblito Con tu aire húmedo y denso de nil Noches cálidas de fantasía Pobladas de magia, de encanto infinito Y el cantar de tu fresco arroyito Salvo en los diez meses de la semilla Siempre fue muy calmo mi pueblo adorado Salvo aquella vez que pasó el huracán Viejos vagos que lejos están Mi tierra querida, mi dulce poblado Tengo miedo de que hayas cambiado Después de la erupción del volcán Segunda Tierra que hasta ayer Mi niñezco, mi hija Siempre te recuerdo con el corazón Aunque aquel arrollido dulzón Hoy sea un hirviente torrente de lava Que por suerte a veces se apaga Cuando llega el tiempo de la inundación Los hambrientos lobos aullando estremecen Cuando son mordidos por fieros mosquitos No se puede dormir por los gritos De miles de buitres que el cielo oscurece Siempre algún terremoto al mares Y al atardecer llueven meteoritos Y si a mi pueblito volver lo pudiera A mi viejo pueblo al que no he regresado Si pudiera volver al poblado Que siempre me llama Que siempre me espera Si a mi pueblo volver yo pudiera No lo haría ni mamado